Yo creo que la base de todo lo que hemos estado hablando hoy es volver a humanizar a nuestro consumidor. No perder de vista que no son simplemente clientes, sino que son personas. Tanto en cuanto seamos capaces de acercarnos a esas personas, seremos capaces de dar un servicio que emocione, que realmente genere sensaciones a nuestro paciente y a partir de ahí se enamore de nuestra marca. Yo creo que desde el punto de vista de Dentix, que es cierto que tenemos una característica básica y es que todo nuestro servicio se da en clínicas. Entonces la parte on siempre va a complementar todo lo que estamos haciendo off. Que es donde realmente se está llevando a cabo el servicio. Pero dentro de nuestra filosofía está muy inspirada en este acercamiento a personas. Al final nosotros no solamente tenemos que solucionar un problema, en este caso hay que olvidar que nuestros pacientes vienen a nuestras clínicas no porque ellos quieran, sino porque tienen un problema. Entonces siempre tenemos que ser capaces de solucionar ese problema. Pero a la vez tenemos que dar ese toque humano que consiga generar el vínculo entre marca y en este caso paciente. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. En tanto en cuanto seas capaz de generar un protocolo, vas a conseguir una consistencia. Y al final la consistencia y la coherencia es algo que es muy valorado por nuestro paciente y por cualquier consumidor en general. Por lo tanto nosotros siempre abogamos porque exista una relación basada no solamente en el empleado, que al final obviamente es fundamental dentro de la actuación, sino que esté sustentado por unos valores de marca que al final dan forma a toda esta experiencia. ¡Gracias!